hola qué tal muy buenas tardes a todos los seguidores que están todos los días pendiente de las publicaciones en mundo hispánico ahora estoy acá en un vecindario de casas móviles de la ciudad de sabana esto es al sur del estado de atlanta del estado de georgia específicamente al sur de atlanta la zona costera les cuento que la madrugada de este lunes los residentes de este complejo de apartamento de este complejo de casas móviles perdón fueron sorprendidos por los agentes federales vinieron varias unidades de ice e inmigración ya confirmó que este día llevó a cabo una redada aquí en este vecindario y arrestaron varias personas de hecho en estos precisos instantes estoy en este complejo de casas móviles donde todo era normal esta mañana muchas personas saliendo temprano rumbo a sus trabajos otras personas se disponían a llevar los niños a la escuela cuando de repente se llevaron la sorpresa de que literalmente estaban el vecindario rodeado por agentes federales vinieron muchos carros vehículos particulares como siempre pero que cuentan con luces similares a las de las patrullas y bueno mundo hispánico vino hasta acá porque hemos sabido de que la comunidad en este vecindario entró en entró en terror de hecho tengo a cada uno de los residentes de tengo cada uno de los residentes de esta zona que nos va a contar un poco qué fue lo que vio cuénteme vamos a mientras él me habla voy a mostrarle un poco el vecindario que cuénteme qué fue lo que vio sí pues en la mañana como las seis de la mañana estaban los ahí de la red de la migración quién sabe si se han llevado a alguien pues de todos modos aquí pero al pesar yo vi me levanté temprano y yo los vi que ahí estaban en la esquina cuánto vio yo vi varios como unos tres cuatro cuatro carros de los que ellos de esos particulares 23 personas 4 alcanzó a ver que se llevaban a alguien y el vecindario esté tranquilo verdad lo que sí tranquilo y como mucho hispano recibe acá sí gracias a dios que sí estamos todo bien aquí tranquilos y cuénteme usted qué pensó cuando supo que los oficiales estaban por aquí por esta zona que me imagino que uno piensa uno pues si son de la migración pues atrás uno desea de sea policía y pues quién sabe la realidad pues quién sabe por quién al vendrían por alguien o vendrían por demás gente quién sabe la realidad entonces estas personas andaban con los trajes típicos del de que decía police con policía policía y hay chalecos antíbalas y exactamente y desde entonces desde ese momento usted salió a trabajar cuénteme qué pasó con pues yo hoy no salí a trabajar por lo mismo de que a veces uno tiene miedo de que vayan nos vayan a tomar en agarrarnos o ya perdidamente no vayan a aventar para méxico ya claramente gracias por por contarnos experiencia gracias muy amable este vamos a ver para las personas que recién se van conectando estoy acá en el vecindario de casas móviles en la ciudad de sabana donde esta mañana los agentes federales de inmigración llegaron y sorprendieron a los residentes de este lugar y se llevaron varias personas hasta donde sabemos es una decena de personas las que arrestaron pero es la información que tenemos ya logramos hablar con uno de los residentes de esta zona y nos dijo pues que en el caso particular de él ni siquiera fue a trabajar porque tenía miedo de que algo fuera a sucederle verdad muchas gracias muchas gracias por su tiempo un gusto conocerlo cuídense cuídense adiós nos decía este señor este residente que desde que pasó este incidente acá verdad pues obviamente la gente ha estado un poco intranquila y ha habido mucha preocupación de que esto se repita no entonces eso pasó en este vecindario de casas móviles de hecho aquí justamente aquí donde estoy parado aquí donde estoy parado justamente los oficiales federales vinieron temprano aquí estuvieron ellos y literalmente hablaron con varios hispanos de acá bueno interrogaron y algunos de ellos se los llevaron es la información que tenemos verdad hasta este momento aquí algunos de los niños latinos que viven en esta zona podemos ver mucho rostro hispano mucho rostro hispano y obviamente verdad la comunidad con mucho temor saber de que estos oficiales pueden regresar en cualquier momento y acá estoy con uno de los de los señores que vamos a hablar con él tal vez fuera cámara mientras tanto que vean el vecindario como está el señor un gusto conocerlo también cuénteme qué fue lo que vio esta mañana usted acá no llegaron dos camionetas igual un oficial con chaleco antibalas con pistola y todo y venía por mí me agarró me quitó una garrafa de la mano esto fue aquí exactamente aquí no estamos parados si aquí 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 estaba yo en esa troca estaba parqueada aquí esta estaba allá y me pregunto primero de quién es esta troca estaba allá como digo de quién es la troca azul mía y de quién es la blanca mía y después me dice ¿tienes algún ID? digo sí, este está el nombre de mi hermana y este está el nombre mío usted le doy permiso para que ellos llegaran hasta aquí no ellos llegaron yo estaba yo aquí aquí yo solito uno solito llegó y ya me vino que ya me quería llevar porque me va a llevar lo que no entiendo porque llegó un señor antes caminando de acá y yo creo que lo vienen siguiendo a él porque él iba con otros que agarraron y yo de que lo vayan siguiendo y a donde que me... usted los vecinos me imagino que ya se pasaron la voz aquí fue ya se hizo grande esto todo estaba sabe todo el mundo sabe y me imagino que mucha gente ni siquiera fue a trabajar no fueron me dijeron algunos que me han escrito que ni siquiera mandaron los niños a la escuela por miedo usted sabe si 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 estos agentes buscaban a alguien específico le dieron un nombre a algo no solamente me como señala cuando el señor ID me dijeron dijo el otro que él no era que yo no era donde que me dejó ir y ya se fueron pero yo tal como le digo yo lo que quedó grabado en la cámara en la enfrente cuando pues ya estaba aquí pero no se dio es lo que pasó que me querían llevar y me quitaron una garraja de la mano que llevaba de gasolina estaba sin nada cual fue su reacción saber de que tenía la migra enfrente de la migra tan temida por los inmigrantes no pues yo ya estoy acostumbrado ya no me espantan los policías solamente cuando toca toca por eso no me camino ya no me espantan no se intimidó con ellos no ya varias veces me han llevado por allí pero le trataron bien relativamente o hubo algún tipo de intimidación como el que le estaban presionando algo que se hizo el primero que llegó si me asustó la verdad porque vino como grosero si agarrarme que me llama quería llevar a casi empujarme tengo vídeo cuando ya me quería llevar de la mano quería agarrar acá ya llevó a la camioneta pero otro llegó y dijo que para los que recién están conectando a este facebook live estoy aquí en la ciudad de sabana son varias ciudades aquí aledañas donde inmigración vino este día ya nos confirmó inmigración de hecho cuando venía de camino para esta ciudad yo vengo de atlanta hice un poco más casi cuatro horas hablé con los agentes de comunicación y me dijo el portavoz que si fueron sus agentes los que realizaron una redada acá y que pues al parecer por lo menos hay una decena de personas que fueron arrestadas es las las los números que ellos nos han dado pero no siempre nos dicen exactamente cuál cuántos son lo que sí sabemos es que aquí justamente en este vecindario donde yo estoy arrestaron por lo menos cinco personas todos hispanos por cierto de hecho di una vuelta aquí en el vecindario y casualmente mucho rostro hispano muchos niños latinos en su bicicleta o sea aquí vive nuestra comunidad nuestra comunidad está acá en este en este vecindario y en otro vecindario aledaño supongo y pues fue la zona afectada por la última redada de inmigración usualmente los vemos en chambly dora vil norcross allá en metro atlanta pero ahora se vinieron al sur estoy en la parte costera aquí estamos literalmente cerca de la costa de georgia y pues aquí ya no hubieron los agentes federales mucha gente de la comunidad latina hasta acá y acabamos de entrevistar a una de las personas que tuvo contacto directo con ellos estuvo cara a cara con estos señores bueno para las ahorita tenemos más de 3 mil personas conectadas les estamos hablando de la nueva redada la última redada de que inmigración llevó a cabo esto es en el estado de georgia aquí en sabana por cierto inmigración me decía hoy esto no es nuevo me decía no es algo especial lo hacemos todos los días me decía el vocero de inmigración brian cox particularmente con él hablé y él me decía lo hacemos todos los días no sé por qué la comunidad se alarma yo le digo bueno se alarma porque en sabana no están acostumbrados no es algo tal vez en otras ciudades si es más costumbre más tradicional pero acá en sabana no están acostumbrados y por eso desde muy temprano la gente empezó a mandar mensajes y mensajes y mensajes a mi facebook y a la página de la redacción de mundo hispánico también muchas llamadas pero preocupado por la redada entonces investigamos con ice y ya confirmó que si fueron ellos de hecho sabemos de que hay varias personas que ya están en una cárcel de inmigración ahora por cierto usted me que les habían pedido me dijo que han pedido fianza cuánto después la fianza mi hermano me dijo que de cinco mil dólares y este mi esposo me dijo que de cinco mil dólares se llevaron a su hermano y a su esposo porque ellos iban a trabajar si iban a trabajar que literalmente le dijeron que les preguntaron le han dicho yo no hablo con mi esposo porque además me llamó para decir que le cobraban esa fianza que fuéramos a pagar y lo iban a soltar son sus niños si él y tengo otra niña me imagino que para los niños a ser duro saber que sigue mi niña de dos años y dice que donde a su papá y bueno imagínense aquí tenemos este par de niños y la señora su esposo esta noche va a dormir en una cárcel por el hecho de ser indocumentado verdad es la típica historia que se repite todos los días imagencia la misma agencia de inmigración ha dicho no es nada nuevo es algo que lo hacemos todos los días y bueno lastimosamente pues la comunidad paga el precio los latinos que con mayoría en eeuu somos la minoría más grande aquí de inmigrantes especialmente la comunidad mexicana que la más grande igual son la que se lleva la peor parte verdad es el pan diario de cada día y esto fue la cuánto fue la fianza que le pusieron a él de cinco mil dólares cinco mil dólares sabe que relativamente es poca porque usualmente están pidiendo 12 mil y 15 mil dólares ya entiendo así que van a ser ustedes van a pelear van a tratar de sacarlos yo estoy tratando de mandar a sacarlo donde está porque este pues ahora sí él él tiene aquí como 13 14 años y él no tiene ni un no tiene récord no tiene récord entonces no tampoco tiene récord él salió a su trabajo él salió a su trabajo usted cree que los pararon a propósito de los confundieron o qué habrá pasado yo pienso yo no sé la verdad que si los confundieron no sé lo que yo no sé nada él no me no me ha llamado para explicarme qué es lo que pasó y está limpio desde que llegó aquí yo lo conozco yo dije primero que él y lo conozco no tiene ni un delito ni un récord nada no sé por qué lo pararon porque como le digo a mí también me querrán llevar y sin aire nada me pidieron ya me llevaba el moreno ya para para su carro y donde que el otro llegó y me paró y por eso no me llevó pero a ellos también hicieron lo mismo ellos unos papeles no lo pararon no más y ya o sea que básicamente nos está contando aquí este testigo que vemos él tuvo contacto de hecho tiene vídeo tiene vídeo donde se donde se ve literalmente el contacto que él tuvo con los agentes federales y mañana le vamos a publicar ese vídeo o posiblemente la noche mañana eso depende estoy aquí en la casa donde ocurrió uno de los encuentros con los agentes federales y vamos a tener acceso a los vídeos donde se lo vamos a publicar para que usted vea cómo se la forma en que ellos llegaron cómo se estacionaron en él literalmente en el agua incluso en la grama de la vivienda básicamente para hacer eso uno hasta cierto punto como que tiene que tener acercamiento con los vecinos un permiso lo que sea pero en este caso no ocurrió ellos llegaron se estacionaron y casi se lo llevan a él a pesar de que pues no había hecho nada simplemente estaba parado afuera de su vivienda en la propia casa de su vivienda así es que dígame la niña estaba afuera iba para la escuela y también ella lo miró o sea es su niña y ella me imagino también no sabía lo que estaba pasando si estaba asustada porque ya me llevaron una vez también igual me llevaron a la cárcel una vez por un delito que no cometí tuve 11 meses y yo ahí dejé como no deje no pelea más digo yo no voy a pelear a mí no importa dinero una como usted sabe un salón a la cárcel de inocente yo para qué voy a pelear digo no me importa el dinero a mí yo puedo seguir trabajando el tiempo que perdí y yo por eso otra vez iba a hacer lo mismo me van a arrastrar por nada pero no le pusieron las esposas ni intentaron ponerle las esposas no solamente me empujó ya me iba agarrando que ya me fuera para allá lo está empujando desde aquí hasta su casa su vehículo donde estaba yo aquí a ver muestre me estaba yo aquí con la garraja me la quito de la mano y donde la puso aquí ya me tocó por acá y ya fue por aquí yo caminé y ya se quedó porque no escupo se quedó para atrás de mí porque aquí está cerrado siempre siempre tengo yo cerrado porque no hay más salida claro como los carros cerrados porque en la noche cualquier que se metan en medio no puede salir por no tengo cámara aquí todos rodeados alrededor usted creo que una de las pocas personas que tiene cámara aquí de seguridad no hay varias tres la mayoría está chica de la carretera que bueno entonces había más imágenes donde estos señores estuvieron arrestando la gente y todo por aquí en frente tienen cámaras también y que cuente me salió le tocó salir tal del trabajo usted ahora después para prevenir cualquier cosa sí porque tuve aquí a ayudar a mi hermana recogió un carro abajo para ponerlo aquí todo el día estuvo ya me entré como las 10 45 al trabajo yo entró 8 y media o antes algún día habían pasado alguna experiencia similar a esta que habían los oficiales y habían tratado se lo llevaron a desatrarla el año pasado como enero o sea que ya se hace un año que habían venido acá si hace un año más de un año que vinieron y ahora volvieron a traer estos señores volvieron a los tres llevaron a todos y yo estaba aquí por no mire no tenía cámara y por eso también puse porque no veo mirar cómo había pasado así y y y y vean el la niña ella vio esta mañana donde los agentes federales estuvieron hablando con su papá si se lo hubieran llevado si lo hubieran arrestado también yo hubiera sido testigo ahora acabo de hablar con la señora hace unos minutos para los que no vieron este facebook live veanlo desde un principio nuevamente acabo de hablar con una señora que le arrestaron su esposo y su hermano ellos iban a trabajar justamente iban por la calle que por la calle que ven acá literalmente la calle que ven acá a mis espaldas esta calle que literalmente Estaban por acá los oficiales federales rodearon todo este vecindario todo este vecindario lo rodearon y esta mañana pues se llevaron varias personas Esa es la información que hemos recabado hasta ahora inmigración ya confirmó que fueron ellos inmigración ya dijo que arrestaron varias personas no han dicho número exacto solamente sabemos de que por lo menos una decena de personas fueron arrestados en los operativos hoy en el sabana esta es la zona costera del estado de georgia bien o bien hasta acá para documentar este incidente vamos a tener un vídeo con el encuentro que tuvo este señor este padre de origen mexicano que tuvo con con los oficiales federales y vamos a ver la forma en que ellos se comportaron cuando llegaron todo esto lo vamos a documentar porque la idea es que las personas puedan saber cómo están operando los oficiales federales verdad inmigración afortunadamente en el caso de él no tuvo mayores repercusiones no se lo llevaron pero no quiere decir que ya haya pasado todo porque inmigración es posible que puedan volver puedan volver a este vecindario a otro vecindario donde 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 ellos literalmente buscan a alguien así es que con esto con esta información me despido cómo está vamos a ver si cuénteme los agarraron allí en parker cuando fue eso ahora en la mañana se llevaron a dos de sus amigos entonces yo quiero saber porque nosotros vamos temprano a trabajar no no hay este yo nada más lo que quiero saber si y no abrir la camioneta cerrar mi seguro y no abrirle nada más de poquito la ventana no iba con ellos casualmente no yo no gracias a dios no si no se lo hubieran llevado creo que si no no a mí me siguió aquí el carro cuando fue en la mañana yo me voy a a las cinco de la mañana lo siguieron ustedes y ahí me vino siguiendo el carro y que hizo usted se corrió que no yo no corrí yo pensé que era policía yo todavía iba para allá para mi trabajo y yo con el pendiente que era un policía encubierto y alcanzó a verlos a ellos a 100 personas solo los vehículos no nada más el puro vehículo porque el vehículo cuando me miró yo venía el vehículo venía ya por aquí y yo venía hasta por allá como era el carro era un negro qué tipo de carros era un carro como como un tipo 2 en este un no sé mucho de carros yo pero si era un carro tipo 2 más o menos como el de usted ok y cuénteme pudo ver cuando arrestaron a alguien pero si supo que arrestaron a sus amigos si norte lo que yo llegué porque me dijeron a mí me dijo la señora que pasa a comprar mi lanche me dijo dice ahí dice estoy cerrado dice porque ya está ya pasó migración entonces este yo te dije yo voy a avisar a mis amigos o sea que ya prefirió cerrar el negocio y no cerrar su puerta su puerta sí porque como de allí también en el sándwiches no es la primera vez si que vengan y que toquen y que toquen nada más simplemente no abrir no abrir y ya ahorita también están pasando allá en la carretera o sea lo que yo quiero saber si si nada más simplemente nada más bajar poquito la ventana y decirle sabe que quiere si trae un orden de cateo para entrar a mi carro pero yo no voy a abrir mi porque yo trabajo en una compañía y tengo que estar a esa hora puntual al trabajo o sea que ya tiene miedo usted pues tengo miedo como de que no claro lo siento mucho la verdad no pues si yo nada más quisiera saber eso pero para ver mire lo que los abogados recomiendan es que que usted no hable con ellos porque si usted habla con ellos ellos le van a preguntar como entro al país de que país vino tiene seguro social simplemente de dejar los abogados recomiendan que usted no responda preguntas dicen los abogados lo ideal es que dice no te voy a responder preguntas hasta que no no esté con un abogado punto eso dicen los abogados que le diga también le dicen que le dice dame tu licencia le dice que ha cometido alguna infracción de tránsito eso es lo que los abogados dicen si entonces mientras usted más hable con ellos pues es más fácil que identifiquen que no tiene documentos entonces probablemente termine arrestado pero la verdad es que no abrirle la puerta de su vehículo tampoco es garantía porque ya hubo casos que quebraron una ventana y lo sacaron a la fuerza a ellos entonces tampoco es garantía así que un poco complicado verdad es un poco complicado ahí me hubiera gustado me hubiera gustado darle otra respuesta pero es lo que los abogados dicen pero y ellos tienen el derecho de romper un vidrio desde su de su carro de su que es su propiedad si buscan a alguien todo indica que sí pero tienen que enseñar la orden de cateo correcto primero lo buena noticia es que con usted no tuvieron contacto hoy por lo menos no no pues es por poquito me llevan bueno nos miramos yo nada más gracias por contarle su testimonio gracias por contarle su testimonio la verdad yo vine a avisarle a mis amigos y desgraciadamente se llevaron dos sí muchas gracias por contarle su testimonio buenas noches bueno ok igualmente cuídese ya escuchamos el testimonio de esta persona es testigo de lo que ocurrió aquí esta mañana verdad ya está un poco oscuro pues ya son pasadas las 8 de la noche y pues ya está un poco oscuro pero me dispongo a entrar a la vivienda vamos a tratar de obtener los vídeos de vigilancia porque se los vamos a mostrar para que ustedes vean la forma en que estos señores operan y en las próximas horas mañana más tardar en la mañana estaremos soltando esta nueva información con todos los detalles que nos diga ice el número preciso de cuántas personas fueron arrestadas así que por favor sigan en sintonía de mundo hispánico compartan este vídeo déjenles saber a sus amigos y familiares que estamos en la ciudad de sabana georgia reportando y documentando la última redada de inmigración donde por lo menos una decena de personas sabemos de que ha sido arrestada verdad todos inmigrantes la mayoría mexicanos hasta donde sabemos así que sigan pendientes de estas noticias mundo hispánico ya sabe hemos hecho este viaje hasta acá para darles a ustedes noticias de primera mano y hasta pronto cuídense recuerde lo vio primero aquí gracias